La terapia, ¿por qué me ha pido? Y fue el que me hizo venir aquí. Pero eso lo hizo Mauricio. Pero ahora le preguntamos a los que estamos aquí, ¿cuánto hemos sido capaces de conseguir, el primer día que hemos venido a la terapia, dejar de fumar? Por eso digo que no es mentira ni es verdad. Es uno, tiene uno que mentalizarse. Es decir, esto no se puede hacer lo mismo que a los niños. Eso no lo haga. Eso no se hace. O eso es caca. Eso. Tenemos que empezar por nosotros mismos. Yo tuve que empezar a reducir. Pero al mismo tiempo, me iba mentalizando en lo que tenía que hacer. Y una noche, dije, mañana tuvimos una sesión con la y lo dije en la sesión. Mañana, sí, me levanto con las mismas ganas de dejar de fumar. Como tengo hoy, no fumo más. Me levanté por la mañana con más ganas de dejarlo que me acosté. Y hasta ahora, 13 meses o 12 más uno. ¿Vale? Y así es como se deja uno de fumar. Enseñándole a nuestro cerebro que no se puede fumar. Que eso no se hace. Lo mismo que nosotros le enseñamos a fumar, ahora le tenemos que hacer, enseñarle a no fumar. Y no vale la verdad ni la mentira, que no es verdad ni hay mentira. Porque ya lo digo, el que crea que tiene la verdad, ¿por qué no se deja? Porque acá habla mentira, si se deja con la mentira. Pero hay que hacerlo así.